Bueno, pues, algo que es bien conocido por todos los artistas es que cuando se paran en el escenario, la razón por la que ellos disfrutan tanto estar ahí es porque tienen el corazón abierto a su público, es porque cantan desde el corazón. Entonces, cuando tú estás en el escenario se crea esa magia, que cualquiera que haya estado parado frente a un micrófono cantando, conoce. Hoy quiero decirles, pensé que estaba de más decir que canto desde el corazón, pero hoy quiero decirles que yo, en este momento, cada vez que canto una de las canciones que yo he escrito, siempre tengo el corazón abierto, porque estoy compartiendo una vivencia, porque estoy compartiendo algo que escribí desde el corazón. Esta siguiente canción que les voy a compartir se llama Milagros, y habla precisamente de los milagros que yo quería ver en mi vida. Habla y narra los milagros que yo quería que sucedieran, o que quisiera que sucedieran en la vida de cada persona, que escuche mi disco, o que cante mis canciones. Y por supuesto la canción se llama Milagros. Quisiera poder viajar en el tiempo y borrar los errores que cometí, Quisiera recuperar la chispa que tuve de niña y que luego perdí. Quisiera ver milagros suceder, Quisiera mucha luz en todo mi ser. Quiero aprender a amar incondicionalmente, Quiero yo perdonar todo finalmente, Quiero asultar al viento lo que no puedo cambiar de mí, Quiero aprender a ser feliz, feliz. Quisiera poder ser siempre positiva y nunca jamás en criticar, Realizar mis sueños, curar aflicciones y al cielo divino mi vida tocar. Quisiera ver milagros suceder, Quisiera mucha luz en todo mi ser. Quisiera blockchain, Quieres financial, Quisiera automate a ser feliz, Quiero aprender a amar incondicionalmente, Quiero yo perdonar todo finalmente, Quisiera hasta Engineer. Y quiero asultar al viento lo que no puedes cambiar de mí, Cambiar de mí Quiero aprender a ser Feliz, feliz Gracias